Hay muchas palabras que me gustan del español por su sonido, pero hay una que me gusta mucho porque solo se usa en Uruguay, que es championes. Y también me gusta mucho porque cuando menciono championes normalmente las personas se ríen y les parece una palabra divertida porque como no se usa en otro lugar dicen como ¿qué es eso? Un ejemplo de cómo usar championes en una frase sería hoy me compré un par de championes o ¿dónde están mis championes? o ¿te gustan mis championes nuevos?